¿De dónde surge la deuda? ¿Quién debe a quién realmente, no? La deuda tiene que ver con la esencia del capitalismo. Pincha tu deuda es un proyecto de sensibilización con el objetivo de acercar la temática de la deuda a la población, un lenguaje más cercano y concienciar sobre las consecuencias de la deuda en nuestra vida cotidiana. Desde el proyecto se han organizado varias acciones, un video de sensibilización. Nos han enseñado que las deudas hay que pagarlas siempre. Es una cuestión moral. Una exposición de fotos. Un repositorio de herramientas, metodologías y experiencias. Tenemos el festival de Pincha tu deuda, que va a ser entre Medialab Prado, el Espacio de Cinar Garzuela y el Reina Sofía. Desde el proyecto entendemos la deuda como un instrumento de dominación económica, política y cultural que utilizan para imponer políticas y decisiones que interesan a los países acreedores. Y en esta dinámica, al final, cuando la crisis se desencadena, la pagamos porque también tenemos que rescatar a las empresas, claro. Y una cosa va quitando el espacio a la otra. Nosotros como integrantes de la campaña de la deuda pedimos auditorías, auditorías parlamentarias, con comisiones ciudadanas. Pero ¿cómo se puede auditar una deuda así? Así, a grosso modo, se podríamos definir como deuda legítima aquella que está contraída sin contar con la población y que vulnera derechos humanos. Y después de ver la auditoría, ver las deudas que se juzgan como legítimas, legales, etc., las que son ilegítimas, ilegales, odiosas, y esas no se deberán reembolsar. La deuda de la Grécia tiene signos muy claros de ilegitimidad e ilegalidad. La Francia no comprende la África y el tiempo que la comprende. Es importante aprender para no volver a pasar por aquí. También el objetivo del proyecto era juntarnos, organizarnos, pensar todas juntas y poder exigir una economía más transparente y más participativa que pongan las personas en el centro. Un taller de cocina para trackear la deuda en los alimentos y qué hay detrás de los alimentos, cuáles son las consecuencias de esos alimentos que vienen de muchos kilómetros y cómo afectan a las poblaciones. Más allá de eso, genera también un problema de deforestación, especialmente en costa de Marfil, que desde los años 60 hasta ahora ha perdido casi tres cuartas partes de sitios. También hay que sacar a luz otras deudas, como deuda ecológica, deuda de género, deuda social. La deuda no solo afecta a los países subdesarrollados de América Latina y de África, sino que nos afecta a todos y a todas en todas partes. Una mujer que está endeudada está más proclive y más expuesta a una situación de violencia. Una injusticia total y una carga o una forma también de mantener a estos mismos países en la esclavitud, que se va a transformar en una esclavitud económica en este caso. Esta expo estuvo itinerante por la Universidad Complutense de Madrid y hoy la vamos a retirar y la vamos a poner en el Teatro del Barrio, donde continúa. Bien, porque la idea es que se escule. Trata de reflejar a través de la foto los efectos de la deuda en la población senegalesa. Creo que vamos a ver algunas de las fotos aquí. Por ejemplo, en 2015, lors del bloqueo de las frontières a causa del virus Ebola a las frontières del Senegal, Fatou ha perdido toda su producción porque no ha podido secular sus poissones en los países limitrónicos. Este tipo de cosas mueven el proyecto más lejos que nuestro babble. Entonces, debemos intentar romper esa frontera. No me puedo adelantar a los problemas que puedan llegar a pasar ahora. Sí, funciona más o menos fácil. A partir de los comunes, la práctica común es real cuestionar el sistema binario público-privado y llegar a invertir, cambiar un paradigma. Ya nos han robado hasta el agua, hasta el agua, y nos vendrán a robarnos, nos lo están robando indirectamente, hasta el oxígeno. Dicen que estamos locos por inaugurar un aeropuerto sin aviones. No han entendido nada. Vamos a tener la presentación de un juego, El paraíso de la deuda, que el compañero Pablo lo va a presentar. ¿Por qué tenemos la idea de que son las economías de la periferia las que están endeudadas cuando son quienes están sufriendo los impactos de la deuda ecológica y están poniendo sus cuidados en la cadena global de cuidados y además ni siquiera son las economías más endeudadas? ¿Qué nos queda? Pues organizarnos, acumular fuerzas, ser más para conseguir, bueno, pues generar una mayor resistencia. Es necesario que continuemos con dicha batalla de una manera participativa, abierta, que implique a todos los actores. Quisiera insistir en la urgencia de pensar juntas esas tácticas concretas de combate de la deuda y esas formas cotidianas de desacato. Y vamos a tener una pequeña fiesta con la música de Moto Kiatu que están aquí esperando a que quitemos esto para enchufar todos los cables. Como no nos lo pensemos y consigamos la fuerza social necesaria, el orden se va a acabar igual y estaremos peor posicionados para crear otra manera de relacionarnos con el entorno y de relacionarnos entre nosotras, ¿no? Ver cuáles son sus necesidades y cuáles son los intereses mismos de los mismos países africanos. Agradeceros por vuestra presencia aquí. Si no hay ningún otro comentario o pregunta, yo cerraría. Bueno, agradecer también a la traducción a la cooperativa Around the World, a Rebel Streaming que está transmitiendo en directo para todo el mundo. Y seguimos luchando juntos. No debemos, no pagamos. Gracias, a vicepresidentes. Que ve tenemos el nombre ию, ¿sabemos? ¡Viva! ¿nos creemos? ¡Vincia toda la vida! Vincia toda la vida